Y decíamos que la universidad está invadida por estudiantes secundarios. Ayer y hoy se están desarrollando las jornadas de universidad puertas abiertas. Y para contarnos respecto a esta experiencia vamos a charlar con Ana Montenegro. Ella es la Coordinadora de Información Académica de Secretaría Académica. Ana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para compartir este espacio con ustedes. Te pudimos rescatar un ratito porque están a full con el trabajo estos dos días. Sí, la verdad que hoy es la muestra, digamos, de un trabajo que venimos realizando que empieza durante todo el año. Y hoy es prácticamente la foto para la comunidad, para mostrar y demás. Pero para nosotros es muy gratificante ver el anfiteatro lleno de gente, de ilusiones, esperanzas, dudas, miedos. Padres que se sumaron a acompañar a sus hijos. Esta mañana justamente charlaba con unos papás de la Bulaje que vinieron a acompañar a la hija a trabajo social. Y bueno, y participaban y tenían tanto miedo los papás como la hija. Y bueno, en este momento están siendo los talleres. Los chicos están trabajando en la modalidad de taller de acuerdo a aquello que les interesa. Y bueno, estos papás también fueron y participaron del taller. Los talleres estos son para que los chicos se interioricen respecto a la carrera por la que quieren conocer, quieren saber de qué se trata. Fundamentalmente es vincularse con aquello que es el campo profesional de la carrera, en qué voy a hacer una vez que me reciba con esta carrera. Por ahí muchos chicos vienen con imaginarios acerca de tal profesión, con tal profesión voy a hacer tal cosa. Bueno, la idea es que en estos talleres puedan desmitificar estas ideas previas que van teniendo y poder vincularse con docentes, con alumnos, con graduados. Sí, que bueno, que van, es un proceso, digamos, con Jupa solamente, no es que no alcance y no es que terminó Jupa y ya me decidí, listo, voy y me... Sin duda. Sí, son, es desde el área, vamos acompañando a transitar todos estos miedos y en algo tan importante como es elegir una carrera o no. Como ayer, por ejemplo, nos encontramos con algunos alumnos que decían, creo que esto no es para mí, ¿sí? Y otros, un poquito, bueno, encontré lo mío, te dicen, ¿sí? Y eso para nosotros tiene ese doble valor, tanto aquel que pudo confirmar, ¿sí? Para elegir alguna de las tantas carreras que ofrece nuestra universidad pública o no. Ana, vienen chicos, no solamente de Río Cuarto, decíamos, vos decías que estuviste hablando con papás de la Bulalle, vienen de la zona e incluso de otras provincias. Sí. ¿Cómo son las expectativas de la gente que viene de afuera? Y en este caso, como te decía, bueno, vienen... Ayer también hablaba con gente de San Juan que había venido y dice, bueno, mi papá, a veces los padres que han asistido a esta universidad volvieron a su localidad y quieren que sus hijos elijan esta universidad. Eso realmente para nosotros es muy gratificante. Y, bueno, sí, vienen... Se anotaron entre los dos días más de 3.200 inscriptos. La inscripción es solamente a los efectos organizativos nuestros. Claro, saber con qué número de chicos van a contar. Más o menos, porque poder recibirlos bien en los talleres y demás. Como vos me preguntabas de las provincias y demás, tenemos inscriptos de La Pampa, de San Luis, de San Juan, bueno, de Córdoba Capital también han venido. Y de las localidades más pequeñas, también, antes de venir para acá, me encontré con unos alumnos de Santa Rosa de Calamuchita, que se habían inscripto y se habían perdido. Ellos creían, entendieron que, bueno, que se tenían que inscribir todos juntos en el mismo taller. Y cuando llegaron acá se dieron cuenta que podían ir a distintos. Entonces, bueno, ahí fuimos y los acompañamos a distintos talleres. Y eran de quinto año. En Jupa vienen alumnos que están en quinto o en sexto año, si son escuelas técnicas, y alumnos ya que están terminando la escuela secundaria. Para estos alumnos de quinto es muy significativo también, porque van como lentamente incorporándose, haciendo un aprendizaje de esto que es la vida universitaria. Que no solamente hacemos un aprendizaje académico, institucional, digamos, ingresar a la universidad no solamente significa eso, sino aprender todo esto, aprender estos códigos nuevos, aprender a crear lazos afectivos nuevos, sobre todo la gente que es de afuera. Claro, porque Jupa no es solamente dar a conocer la oferta académica, sino también y justamente pensando en la gente de afuera, todo lo que significa la universidad y todos los servicios que brinda, para contener a sus alumnos, tanto en deporte, en arte, las becas. Sí, eso ha sido, ayer ha sido bastante significativo también, porque al mediodía tenemos ese espacio en la expo académica, y donde están presentes diferentes áreas, para justamente estar, que los chicos puedan alcanzar, digamos, si tienen dudas sobre las becas, que las puedan estar teniendo con los docentes y demás, que puedan evacuar todas esas dudas. Y bueno, y después el espectáculo artístico, también ayer lo de la compañía universitaria de circo, fue bastante significativa, se quedaron, bueno, el día acompañó. Hermoso, hoy también. Hoy también. Prometedor está el día. Hoy es prometedor y eso acompaña. Así que, bueno, en ese sentido, la verdad que estamos realmente orgullosas de nuestro trabajo en el equipo de comunicación académica y de toda la gente que se suma, porque toda la universidad se prepara para estas jornadas. Justamente nosotros estuvimos dialogando con el vicerector respecto a las JUPAS y con Ramiro Congestre, quien es subsecretario de la Municipalidad del Área de la Juventud. Vamos a escuchar qué nos dijeron. Nosotros estamos aproximadamente en 3.200 inscritos en distintos talleres, lo cual es un número muy importante. Tenemos muchísimas expectativas. Las expectativas nuestras siempre se fundamentan en un trabajo que hace la universidad hacia el medio y esperamos que realmente la universidad pueda ser elegida por los estudiantes. Hacemos todo lo posible para que eso suceda. Y estamos con una expectativa de que realmente la universidad se abre nuevamente hacia los colegios. Queremos que se abra también mucho más allá. Recién charlábamos en el sentido de que vamos a hacer alguna JUPAS en algunos pueblos más alejados que los intendentes nos han pedido que nosotros nos lleguemos porque no es tan fácil que venga la gente acá. Así que vamos a seguir multiplicando esto para generar lo que nosotros creemos, la mayor cantidad de estudiantes universitarios porque ese es el proceso de transformación de una sociedad. Y como siempre, además de chicos desde la región, ¿vienen también desde otros puntos del país? Sí, hay puntos, hay de Mendoza, recién decía de San Luis, de San Juan. Es decir, se ve que estamos teniendo una llegada mucho más allá de que nuestra propia región. Y para nosotros es importante, ¿no? Porque realmente que la universidad pueda superar los límites regionales que tenemos es un buen síntoma. También Ramiro Congestre, el subsecretario de la Juventud de la Municipalidad, estuvo presente en la primera jornada de la JUPAS en la universidad y estas fueron sus palabras al respecto. Nosotros hemos estado participando ya en diferentes actividades de jornada de puertas abiertas, lo que se hizo la pre-JUPAS, que se realizó en la Plaza Roca de la ciudad de Río Cuarto, donde primero se montaron algunas alternativas a nivel de estudio y hoy en día ya materializando lo que es la jornada de puertas abiertas en sí, vemos a todos los jóvenes en participar, en conocer un poco lo que es el rol académico y lo que es la vida del universitario. Por ahí estamos bastante alejados de lo que es la situación en el secundario, tan tajante y las reglas tan estrictas que existen a nivel secundario. Y hoy la libertad por ahí que te ofrece y la decisión de estudiar una carrera universitaria, que no solamente se está decidiendo estudiar una carrera universitaria, sino una forma de vida. Me parece que son muy positivas todas estas situaciones, como la jornada de puertas abiertas, para que ellos se materialicen un poquito más lo que es la vida universitaria. Retomo, Ana, las últimas palabras del subsecretario. Dice, uno elige un estilo de vida. Ustedes que están en permanente contacto con los futuros ingresantes, ¿vienen con presiones ellos sociales a la universidad? Sí, muchas veces son presiones familiares, presiones sociales, en relación a tenés que seguir tal o cual carrera. Y en esto también tenemos alguna anécdota. Por ejemplo, ayer una joven se acercó a uno de los talleres y después que terminó el taller dice, yo quisiera ir al taller de letras. Y bueno, pero ¿por qué no fuiste antes? Y dice, mis papás me dijeron que tenía que venir a este. Entonces, bueno, trabajar en estas instancias tan específicas con el proceso de orientación vocacional y es un trabajo que hay que hacer también con la familia. Bueno, la sociedad, es decir, si hay chicos que eligen profesorados, pero con un título te vas a morir de hambre. Esos mitos que hay y nosotros apostamos en realidad a que elijan y elijan lo que les gusta. Y en la Jupa eso se recalca mucho, ¿sí? Más que poner el acento en qué voy a hacer el día de mañana, porque tampoco por las condiciones a nivel país, uno nunca sabe qué es lo que va a hacer a nivel, dentro de cinco años, cuando se reciba. Entonces, en este caso, sí, hay muchos casos de esto. A Jupa también vienen alumnos que han hecho reorientación vocacional, que pensaron, eligieron una carrera, se dieron cuenta, a lo mejor pasó un año y se dieron cuenta que no era lo de ellos. Y bueno, siempre es mejor parar a tiempo y estar feliz. Un docente un poco más grande me dice, yo, bueno, no le pegué el económico, y dice, pero soy feliz con lo que hago. Se siente realizado. Se siente realizado. Y de eso se trata. Tal cual, tal cual. Estuvimos charlando también con los alumnos cuando salían de los talleres, vivían esta experiencia por primera vez. Vamos a escuchar el testimonio de una de las chicas de San Juan. De San Juan. De San Juan. Vamos a ver qué nos dijo. Bueno, a mí me gustaba veterinario, o sea, es la única carrera que por ahora tengo en mente, y bueno, como es una de las que está más cerca de San Juan, y además como tengo un poco de familia, me interesó, y me habían contado una chica que había venido y que le había gustado mucho, o sea, gracias a esto había podido decidirse de que si quería estudiar veterinario. Así que quise probar para definirme en qué quiero estudiar. Y si bien recién llegás y no has participado de los talleres, ¿de lo que ves? ¿Cuál es la impresión, cuál es la opinión que te merece esta universidad? Que es muy grande. O sea, está como, al estar todas juntas en las universidades, es muy grande el predio, y también que está muy lejos de la ciudad, porque en San Juan están más o menos cerca, o en pleno centro, a diferencia de acá, que están muy lejos. Asusta por ahí el campus. Asusta un poco. Por ahí ahora lo ven como, bueno, que está todo junto, que se van a perder, pero a futuro es una ventaja, porque se hace mucho trabajo interdisciplinario entre una facultad y otra. El hecho de que estén todas las facultades en el mismo campus favorece, para los alumnos, para los docentes, para los trabajos de investigación, favorece mucho. Hoy se puede ver y puede asustar un poco. Y bueno, ¿y quién no se perdió alguna vez en la universidad? Más de una vez. Más de una vez en la universidad, o llegó tarde porque creían que era un aula. Bueno, son estos primeros pasos que van dando, que después también se refuerzan un poco, también en el ingreso, en el ingreso. Estos vuelven a aparecer de nuevo, por más que han participado de Jupa y demás. Un poco estos miedos en febrero, el anotarse. Ayer veíamos que chicos se juntaban y estaban todos juntos, todos con el buzo que los representa, en un sector, como ir en bloque, esos miedos, bueno, tener que dejar el secundario para ingresar a la vida universitaria. Vamos a escuchar, Ana, otro testimonio, el de una estudiante de Traslasierra, que también vino a ver de qué se trata esto de la universidad. Por empezar, bueno, que siempre quise estudiar una carrera y siempre me gustó la ciudad de Río Cuarto y quería venir a conocer la universidad porque nunca la había visto. Así que me anoté las carreras de las charlas de abogacía y a la tarde de ahora voy a ver trabajo social. Y hoy a la mañana tuve abogacía y me re gustó. Explicaron muy bien todos los temas, todos los que más o menos tenemos que saber y a la tarde, bueno, trabajo social y de ahí veré que me gusta, no sé, pero el lugar me encanta, la universidad me parece re linda y todas las cosas que te dan, las posibilidades, las becas están muy buenas. ¿Cómo fue el contacto con los docentes en este primer taller? ¿Qué impresión te llevas? Muy lindo, me gustó como explicaron los profes. La verdad que sí, todo muy bueno, me encantó. Nos explicaron de todo, desde el trabajo que tenemos después, si nos recibimos, cómo son las formas de rendir, todo, así que está bueno. ¿Pudiste recorrer otros lugares de la universidad? ¿Qué te pareció? Sí, fui, conocí el comedor, el comedor para los almuerzos y eso, bueno, estuvimos viendo el predio, en la parte de allá, más o menos los chicos, una amiga de acá que está cursando trabajo social, ella más o menos me guió, porque como vine sola, no conozco ni nada, entonces ella me guió junto con una amiga, así que, y bueno, me dijeron las cosas que hay, lo que puedo hacer, también encontré lo que hay de deportes, así que voy a ver, el año que viene seguramente me vengo a estudiar acá. Bueno, otra alumna que quedó súper entusiasmada, con la experiencia de ayer. Bueno, eso es re gratificante, esta alumna que contaba, ya fue a dos de los talleres, hay quienes han participado, ayer vinieron a la mañana, a la tarde, y sabemos que hoy participan de un tercer taller, bueno, eso no, obviamente nos alienta a seguir trabajando, y acompañando a transitar estos miedos, como decía anteriormente. Qué importante, Ana, desde el área que coordinás, que van recogiendo las experiencias de los años anteriores, las van incorporando, y eso se traduce en estos talleres, porque digo, este trabajo empezó hace mucho, y sin duda fue creciendo, fueron adaptándose a las nuevas generaciones, a las demandas, que fueron cambiando también, yo le escuchaba a la alumna, y me acordaba de mi propia experiencia, yo vine desde Villa Mercedes a estudiar acá, y no tenía idea, cómo era el régimen universitario, para mí rendir una materia en diciembre, en marzo, era llevármela, no tenía noción, estos chicos ya vienen con un bagaje de información, que a la hora de iniciar su vida universitaria, va a ser súper gratificante. Sí, de eso se trata un poco, y bueno, creemos que desde nuestro trabajo, aportamos, nuestro trabajo articulado con docentes, con no docentes, estas JUPAS solas no se hacen. Y trabajan todo el año para esto. Y trabajan todo el año, digamos. Entonces, a veces estos términos de articulación, a veces tan teóricos, inclusión, de tratar de llegar a todos los sectores, no solamente a las escuelas de Río Cuarto, la región, y tratar de que cada vez más gente tenga acceso a estudiar en la universidad pública, bueno, me parece que se traduce justamente en JUPAS. Sí, o sea, JUPAS, si uno no articula con docentes, con no docentes, y con los alumnos, es muy difícil llevarla adelante, y bueno, y la verdad que estamos realmente muy contentas. Bueno, felicitaciones, Ana, por ese trabajo, un gran trabajo, que como decís vos, hoy podemos disfrutarlo en esta jornada, que siga siendo un día hermoso para todos, que los chicos sigan aprovechando la JUPAS, y bueno, y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, que está funcionando. Muchas gracias por el espacio, por poder compartir con ustedes también, que siempre acompañan desde lo audiovisual, porque a nosotros nos re sirve después, para poder seguir trabajando con los propios alumnos. Gracias, Ana. Bueno.